Vale chicos, voy a jugar la primera partida que me rescata Voy a jugar la primera partida, voy a entrar en modo cine para que sepáis de que llevo un montón sin jugar Sinceramente a ver cuánto llevo, eh, vacío Vacío, vacío mi contra principal, ¿sabes? Eh, pues nada, ya lo habéis visto, llevo un montón sin jugar, así que voy a coger la escarache Eh, o no, voy a coger la N94, ¿por qué te restigas tanto? Voy a coger la N, voy a coger culata, le voy a acaricir un poquito a mi gata para que esté más cómoda Y vamos a buscar partida No lo preocupes 4 vs 4, no sé si es una buena opción quedarme, pero bueno, me quedaré Es la primera partida, de verdad, eh A ver si soy una gente mejor, eh Voy a jugar todo el rato contra 2 No es que me haga mucha gracia 2 porque 1, ahora se ha metido 1, 1, son 3 Se me va Se me va la sensibilidad, tío, pero un montón, eh Ah, si se meten, tío, que es que son 3, pero es que entonces nos mola No puede ser, no puede ser, tío, no puede ser Ah, primer timing del día de la vida, eh A ver si están uniendo gente, bien, bien Pero bueno, eh Estrenamos ya con un buen timing de la hostia Es como que noto la ayuda de tiro que existe, ¿sabes? Se me va un poquito la sensibilidad tomada por culo No puede ser, tío, cállate, tío, cállate, cállate Me habéis puesto nerviosos, tío A ver, a ver, a ver No me voy a sacar nada ya, eh O sea, como no me lo saqué todo a la primera y matando yo solo Vale, bien Tío, espalda, por favor, tío, compañeros, tío 21 a 8, es que ya no me da tiempo a nada, tío, qué pena, eh Oh, me ha dado la cabeza Ah Pues vale Me está mirando mi gata, tío ¿Blan qué coño haces, tío? Vale, tenemos uno aquí abajo Si te sales mejor, compañero, tío No quiero ni mirar quién ha sido el compañero Para no echarle la culpa de lo malo que es Pobrecito El primero aquí Segundo ahí Me está costando disparar, eh No noto muy bien La sensibilidad ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis disparándome, tío? ¿Qué hacéis, tío? No recordaba que la gente era tan puto random A ver Wow, eh Vale, bien Vale, vamos bien Queda uno, eh Ah, no, nos queda otro Bueno, no pasa nada Me lo hago ahora Vale Vsat Vamos más rápido Hostia, ¿te la has cargado, en serio? Vale, muerto La lástima es que se han pirado La lástima es que se han pirado, tío No, tengo el PEM No quiero tirar el PEM Vamos a ese A ver si pillamos a ese Por favor No te vayas No te vayas de aquí Vale, bien Inesorable No me da No me da Me daría O sea, sí que me da Pero como que no ¿Sabes? Yo digo que no Porque es que me lo van a quitar No, no le mato Hay más de la derecha Así que voy para la derecha Se la ha cargado el de arriba Vale Bueno, pero a ver Que racha llego, eh Es que la pena Es que me empieza muy tarde La racha ¿Qué es lo que digo, tío? Eh, si no me empujas Mejor con PIS A ver Vale ¿Vuesat? Ah, qué pena, tío Se han pirado, tío La pena Yo creo que es eso Que como no estoy tan acostumbrado a jugar Es que llevo un montón sin jugar Pues se me va la puta sensibilidad Y he fallado mucho al principio de la partida Pero en verdad Ha estado bastante bien, eh La partida Sinceramente Yo creo que si no me hubiese matado al principio Que me estaban randomeando un poquillo Me hubiese sacado una nuclear tranquilamente La primera partida Después de De Ocho días más o menos Vamos a este Eh Matamos a este Sí A ver si me saco brutal Al menos, a ver En plan nuclear fail Nunca hay nada No tal A ver Tenemos aquí un C4 Está de arriba Bajo Se nos queda uno Le voy a tirar el PEM Por tirar algo A ver Racha de 25 Ya es lo que he dicho en la partida Que he empezado la racha muy tarde Además Fallan muchísimas balas Porque es que llevo ocho días sin jugar La primera partida Pues es lo que hay Si hubiese estado calientito En plan ahí Que ya llevo tiempo Pues sí que me hubiese sacado una nuclear tranquilamente Si es que simplemente fallan las primeras bajas Que he tardado mucho en empezar la racha Si no Mira 37 bajas Me daría perfectamente No